Nuevamente la autora tocando temas turbios. A lo largo de la historia vemos cómo se desarrolla la relación entre Leila y Jin, quien, encubriéndose en su personalidad inocente, termina pagándole a un menor de edad por tener relaciones. Al principio la autora pareciera tocar esta temática como una historia de amor más, como si a propósito estuviera ignorando que Jin es menor de edad y todo parecía ir bien entre ellos. Varios capítulos después, Jin le grita que lo que pasa entre ellos no puede ser amor, porque por amor no debería tener que cometer ningún delito. Le dice que él solo es una víctima de una neurótica que lo entrenó para complacer a clientas. Ellos terminan tomando la sana decisión de volver a estar juntos cuando él sea mayor, así ella no tendría que cometer ningún crimen y tampoco tendrían que ocultarse.